Ahora es el momento de renovar sus pisos con la venta 50% de descuento de Luna. Reciba el 50% de descuento en alfombras, madera, laminado, almadilla, materiales y instalación. Todo su proyecto a medio precio. Alfombra suave en su cuarto, 50% de descuento. Bella madera en la sala, 50% de descuento. Laminado a pruebas de manchas en la cocina, 50% de descuento. Visite luna.com o llame a... 877-241 Luna